... Esta historia tiene que ver con la colaboración... ...entre la Universidad Pública de Cádiz... ...y una empresa privada... ...pasa por la tecnología 3D... ...y lleva a la obtención de prototipos como estos... ...de tapones ahorrando en materiales... ...y reduciendo las emisiones de CO2... ...gracias al trabajo en el laboratorio. Capacidad de rediseño rápido... ...diseños complejos, tiempos cortos... ...funcionalidades mayores... ...evidentemente, no sé si el término es barato... ...es muy eficiente para la empresa. Que apostamos por los productos de valor añadido... ...y el valor añadido viene a partir del conocimiento. El conocimiento que generan los científicos... ...de la Universidad con su investigación. Lo que hacemos es desarrollar materiales... ...que llegan a tener las propiedades... ...que no dan los materiales que actualmente existen... ...en el mercado... ...y así podemos tratar de crear prototipos... ...que se acerquen más al producto final... ...que es lo que se pretende. Y esos prototipos se consiguen a través de técnicas... ...de fabricación adictiva... ...lo que comúnmente se conoce como impresión 3D... ...más rápida y barata que el tradicional uso de moldes. Empleamos menos materiales... ...y además materiales menos costosos... ...con menos coste energético. El gaditano Grupo Torrent es líder mundial... ...en la producción de tapones para envases de aceite de oliva... ...y fabricante destacado de tapones para bebidas espirituosas... ...apuesta por la innovación y decidió apoyarse en la universidad. Es que teníamos justo al lado de casa... ...a 12 kilómetros... ...uno de los grupos más punteros a nivel mundial. Tratar de poner en valor... ...la fabricación adictiva... ...para la mejora del diseño y producción... ...de ciertos elementos del sector naval. En ello trabajan también los científicos... ...de la Universidad de Cádiz... ...apostando por la impresión 3D... ...que mueve ya en el mundo... ...6.000 millones de dólares al año.